Si ves que me he alejado de mi mismo Y que no me he dado cuenta que me atrapa el egoísmo Y camino sin fijarme hacia el burde de un abismo Si algún día me ves dormido y no he podido despertar Si ves que estoy perdiendo los detalles Y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle Porque estoy muy preocupado para que nada me falle Y dejé de hacer las cosas solamente por amar No me dejes continuar Porque quiero agradecerte y amarte hoy y todo lo que es mi vida Porque quiero agradecerte y amarte hoy y todo lo que es mi vida En el mundo para respirar profundo solamente Tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Si con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame 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 Si ves que no sonrío fácilmente Porque ahora me preocupa lo que me era indiferente Si la sombra del futuro está nublando mi presente Y las trampas de mi mente no me dejan escapar No me dejes continuar Hazme regresar Tócame Para unirme con el mundo Para respirar profundo solamente Tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Y con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame Tócame Para unirme con el mundo Para respirar profundo solamente Para respirar profundo solamente Tócame 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 Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame 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 Gracias por ver el video.